Chiquitita ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Cariñito, ¿dónde quieres? Con quien te andarás paseando Te siento que no me engañas, por eso nunca no me engañas Me mueres tierras, no hay ganas de amar Por ti preguntando Me dieron razón que andabas en la tierra en mi sacana Que de la piedad me acabas por un mar en la aguacada Me dieron cuando paseabas por sol Por en Nueva Italia Caminos de Michoacán Y por los que voy pasando Si sabemos dónde estás, por quién estás mirando Díganle que a nuestro abuelo Y amor Ha sido tan leído a todos Y claro que sin chiquitita ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo te seguiré buscando en esa tierra tan bella ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Si no voy a encontrar preparados, remediar mis mares, caminos de bichuata. Y pueblos que voy pasando, si saben en donde están, porque me están dejando, mirar mis mares, aguayo, mi amor. Así está el galgo.